El candidato del partido Morena a la presidencia municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, se encuentra ya en la recta final de la campaña y ha comenzado a realizar los presierres en las distintas localidades y colonias del municipio, asegurando que está cerrando con broche de oro, con toda la energía y con todo el apoyo por parte de la gente de Silao. Hemos tenido cierres muy espectaculares, con las plazas llenas, los lugares llenos, la gente vitoreando. A mí me da mucho gusto ciertas cosas que de repente, por ejemplo, alguien de las mismas gentes de ahí, de los que van, pusieron una manita de la 4T y yo dije, ¿de dónde salieron esas manitas? No sé, las trae la gente. Luego yo traigo un emoji en mi WhatsApp de una tipo caricatura de Carlos García y de repente salieron con esa de Carlos García así, con un palito y el de ese de ataque. Entonces, luego van dos días que de repente la gente empieza a echar espuma de esta de como de tipo nieve, y empieza a hacer una fiesta y cuando se terminan, avientan confeti y eso y lo otro. Pero cosas que la verdad es que yo no las he llevado, que les nace y para mí eso es muy, muy importante porque veo que la gente está prendida, está con ganas, que dices, oye, se sumaron totalmente a la campaña. Carlos García denunció ataques e intentos de sabotaje de sus mítines. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para continuar sumando voluntades a su proyecto de gobierno. Por supuesto también los de frente andan muy nerviosos y curiosamente nos ha pasado que, por ejemplo, en la aldea, justo cuando me subo yo a hablar, llega una persona en caballo diciendo que no puede controlar el caballo y empezó a revinchar el caballo enfrente, en medio de toda la población, que estaba ahí escuchando decirlo. Nos pasó acá en Refugio de los Sauces, tenemos un lleno total, espectacular, nos acompañó la senadora Malú Michel y otra vez, justo cuando empiezo a hablar, llega una tolva, empieza a pite y pite y pite y pite y pite y pite y pite. Entonces, vio que no hacían nada de Mella y lamentablemente mete el camión en medio de la gente con el riesgo de que pudiera haber recopiado a alguien. En Medrano, justo cinco minutos antes de que fuéramos a empezar el mítin, se va a la luz en toda la comunidad y dices, oye, ¿qué pasó? Entonces, les digo, vayan a revisar todas las cuchillas de aquí y efectivamente una cuchilla las habían bajado. Después estuvimos en la Colonia de Guadalupe también lleno total y la verdad es que de repente empezaron a lanzar, justo cuando me subo yo, empiezan a lanzar piedras. Entonces, pues ya la misma gente de ahí de la Colonia dicen, son estos chavos y ya se asustaron y ya se fueron. Pero lo que, lo que, digo, esto a mí lo que me da es, pues que ya están muy nerviosos. Andan muy nerviosos y porque saben que ya se van. Entonces, saben que ya se van y andan muy nerviosos, pero lo que no se vale es que jueguen con la vida de las personas. Si ya jugaron con el porvenir de las personas, ya han tenido tres años para hacer muchas cosas que no hicieron, pues no se vale que ahorita les arrojen piedras, no se vale que ahorita les avienten un camión encima. O sea, no se vale eso. ¿Por qué? Porque la gente hoy realmente quiere un cambio. Hoy la gente quiere realmente un cambio. Y fíjate que uno de los presieros que tuvimos acá en la Independencia, pues llegamos al presier y estaba sola en la calle. Entonces, a la hora que estaba sola en la calle, pues les llego y yo toco la puerta y le digo, sale, oye Héctor, ¿por qué no? Vete, vamos al cielo. Y dice, ¿sabes qué? Así literal, ¿eh? Dije, la familia Galván vinieron a amenazarnos que si salíamos nos quitaban todos los apoyos. Ah, caray. Dije, oye Héctor, ¿y qué te han dado? Ah, caray, pues nada. Y entonces, ¿cómo es posible que te quiten nada? Lo que no te han dado, cabrón. Entonces, la gente se dijo, pues sí, es cierto, no nos han dado nada. Entonces, ellos mismos empezaban a salir con los vecinos y decían, oye, pues no, no nos han dado nada. Y a ratito traíamos el mitin lleno, lleno, lleno. O sea, pero impresionantemente lleno. Por último, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Silao, realizó una invitación a la ciudadanía para acudir a su cierre de campaña este domingo a las 6 de la tarde en el jardín principal de Silao de la Victoria y a votar el próximo domingo 6 de junio. Yo los quiero invitar a dos partes bien importantes. Una, el día 2 de junio, los esperamos en el jardín principal, cierre de campaña de Carlos García y los candidatos de Morena. Vamos a cerrar campaña en el jardín principal. Ahí te esperamos, es el cierre, es la fiesta de la esperanza. Y el segundo mensaje, lo más importante, ve a votar tú, tu familia, vayan temprano, temprano, a las 8 de la mañana se vete a la casilla. Ayer estuve en Pozo de Gallegos, la gente me decía, Carlos, la casilla nos queda hasta medio sitio, caminando hacemos media hora. Y yo les dije, si no puedes sacrificar media hora de tu tiempo caminando, tal vez esté muy lejos. Pero la losa está mucho más pesada, aguantar tres años más del partido que está actualmente en el gobierno. Por eso es bien importante que salgas a votar temprano, temprano el 6 de junio, vota por Morena. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.